No me despedí de mis amigos, a mi amor y a mis padres dije adiós A solas lloré no había testigos y mi pena la supo solo Dios Al norte llegué sin un centavo, con dolor me alejé de mi país Ay, si hablara el río Bravo, que crucé en una vieja raíz Que crucé en una vieja raíz Valle de Texas, Hueslaco y San Antón Y es tan mal amán en mi canción Texas es feja muy grande en extensión Pero cabe aquí en mi corazón Y no me despedí de los muchachos, pero ya les mandé una postal Dice hola bola de borrachos Ya en serio Los extraña su amigo el ilegal Los extraña su amigo el ilegal Que hermosa es la Unión Americana Illinois, California y Tennessee Pero allá en mi tierra mexicana Un pedacito de la Un pedacito de la Unión Americana Un pedacito de cielo es para mí Un pedacito de cielo es para mí Ya se va a su amigo el ilegal Regresó su amigo el ilegal Ya se va a su amigo el ilegal